¿Qué es el sindicato mexicano de electricistas para nuestros niños? ¿Qué es el sindicato con directriz de nuestro compañero secretario general para que nuestros niños se la pasen lo mejor este día? Hay palomitas, hay agua y está el evento bastante bien, los luchadores han hecho que el público grite, que los niños estén felices y que bueno que estén divertiendo en este día. Buenas tardes familia electricista, les queremos desear muchas felicidades a todos los niños de la familia electricista hoy en su día. Que se la pasen muy bonito. Gracias. 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 Gracias.